Lo que ha dicho Nano antes, porque mira, le hemos dado un repasito a Wallapod, tengo aquí abierto mil anuncios y Facebook lo he cerrado sin darme cuenta, vale, pero, me asfixio, tío. Vemos, vemos el, lo que ha dicho Nano antes, la onda que está haciendo Josema, de Revive tu moto, en el canal de, estaba a punto de griparte, Rafa, no, ya estoy gripado, ya estoy gripado, he hecho, tenía que haber ido al 2%, iba un poquito menos, ya estoy gripado, si lo he dicho no me ha empezado, digo, la bola tengo fatal, digo, espero que se me escuche bien, he subido el micro a tope, yo estoy hablando en un guajito, estoy fatal. A lo que voy, esta, Josema está haciendo una CR, 2,5 creo que es, ¿no? Del 93, tío, ya me pone en duda, pero la está haciendo para, eh, joder, Moremoto, Moremoto, Racing, Moremoto, disculpa, a veces iba el vídeo, que me tengo que sonar los mocos. Ay, que estoy gripadísimo, tío. Entonces, os soy sincero, he visto algunos clips, sobre todo por Instagram, pero, yo a Moremoto creo que no lo sigo, ¿vale? Lo voy a seguir, Moremoto, lo voy a seguir por nuestro amigo Josema. Mira, me voy a, antes de nada me voy a suscribir, ¿vale? Moremoto, por si lo ves, suscrito. Y ahora vamos a ver, y podemos reaccionar a los vídeos que ha hecho Josema, habrán sido dos o tres, ¿no? ¿Cuánto subió tres? Mira, alguno lo subió ayer, pero vamos a hacerlo bien, vamos a empezar al principio, ¿vale? Bueno, el primero son tres minutos, pero te voy a quitar la música. Será presentándolo, vamos a verlo. Es para ti, nómada, cógelo. Monetizando a Moremoto. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos. No me gusta ya, Josema, tú en tu canal estás más loco, estás muy bueno, bueno, no puedo chillar, muy buena, me voy a dar, joder, se me va la voz. Estás muy moderado, Josema, vente más arriba, estamos acostumbrados a verte arriba. Mira qué poste mítico tiene aquí en tu rontera. Al canal de Moremoto Racing, para los que no me conozcáis, soy Josema de Revive tu Moto. Y gracias a David y a Moremoto Racing, vamos a preparar un proyecto impresionante. Vamos a restaurar esta Honda CR250 de 1993, como si fuera de fábrica. Ya la veréis, tiene muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas que reparar. Está bastante, bastante estropeada, o sea que vamos a tener curro para dar y regalar. Esto será un proyecto de varios capítulos en los que desmontaremos la moto por completo, repararemos cada una de las piezas, navegaremos por la web de Moremoto Racing y localizaremos todos los repuestos que necesitamos. Josema, habla inglés mejor que yo, ¿eh? Moremoto Racing. Igual que yo, vamos, igual que yo. Temos para repararla. Yo, 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 esto... Ah, Kinko, por aquí digo, ¿y yo esto qué es? Kinko. Madre mía. Y después la volveremos a montar hasta que quede impoluta. La idea es dejarla como si fuera recién comprada en el año 1993 de fábrica, ¿vale? Es muy, muy complicado porque tiene muchísimas cosas. Como ya os digo, ya iremos viendo poco a poco. Dice, ¿tiene pinta de ser buen proyecto? Desde luego. Ahora que agüita como está, ¿eh? Un poquito que no he visto porque os digo que no lo he visto. Estoy seguro que cuando la veáis o cuando la veamos todos vamos a flipar en colores. Este proyecto... Esperaros, ¿la suspensión está en oxidad? En los vídeos, pero... No, si de esta. Estoy seguro que cuando la veáis o cuando la veamos todos vamos a... Buah, como la mía. Esto ya lo puede tirar. O sea, os digo que... No, os soy sincero, es que no lo he visto. He visto, como os digo, algunos clics en Instagram de Moremoto. En Instagram si lo seguía. Pero esto está como en 125, esto ya lo puede tirar. Esta suspensión no tiene arreglo. Podrá aprovechar algo interno, válvula, lo que tú quieras, pero esto ya lo puede tirar. A flipar en colores. Este proyecto, como decía, se va a basar en varios capítulos donde en cada uno de ellos nos centraremos en alguna de las partes. Está como la mía, tío. Es que se oxida y se... Como que quiere salir para afuera, ¿sabes? Esto no tiene arreglo. Yo ya puse un anuncio que buscaba las barras, caro. Esto no tiene... Hay cosas que son muy escandalosas, que tú la ves y dices, guau, pero realmente no es tanto. Pero las barras esas, por ejemplo, nada más ha hecho decir, pues, puf, para tirarla. Ves el sillón, vetaque, tú lo ves así y dices, pero eso es muy escandaloso. Pero ahí es optimista. El montaje del motor y la reparación que llevará mucha, mucha tela, suspensiones, ruedas, rodamientos de violeta, rodamientos de basculante, dirección... Intentaremos explicar de la mejor manera posible cada una de las reparaciones que vayamos haciendo para que incluso todos vosotros o los que queráis, podáis hacerlo desde casa viendo estos mis tutoriales de cómo hacer este tipo de reparación. Intentaré, como digo, explicarlo de la mejor manera posible para que vosotros mismos podáis disfrutar de reparar vuestra propia moto, que realmente de eso también se trata, de montar y a la misma vez reparar la moto y tener esa satisfacción personal. Este trozo es de la original. Espero que os guste mucho este proyecto y que lo disfrutéis tanto como lo vamos a... Hombre, a mí me gusta porque yo siempre digo, la siguiente que coja tiene que estar en buenas condiciones y la cojo peor todavía. Después de la Kawa 500 digo la siguiente, digo ya peor, no, pues, la 125, que eso ya peor que la 125, no puede haber nada, no puede haber nada. Esta está mejor que mi 125. Madre mía. ...nosotros reparándola porque es como yo siempre digo, para divertirte en este mundillo ya no solo se trata de montar el moto, sino también... Mira el cilindro todo flojo. Bueno, esto no sé si es que a lo mejor lo habrá levantado ya para echarle un vistacillo. Pero hostias. ...de repararla, de repararla por nosotros mismos y disfrutar también de esa parte. Y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, un saludo a todos y, como siempre, ¡Gracias a tope! ¡Hasta luego, chicos! Moremoto Racing. Yo os tengo que ser sincero. Creo que nunca he comprado Moremoto. Creo, ¿eh? O si he comprado tiene que hacer mucho, mucho, mucho años, que ni me acuerdo, fíjate lo que os digo. Pero, bueno, pues, nada, como tengo... ¡Joder, tío, cómo se me va la mano! Como tengo descuento con el Oliver, en otras páginas, pues, compro siempre donde tengo descuento. Pero he hablado con varias personas muchas veces, con Osema, con dos o tres más, y ha dicho él David. Yo no lo conozco a David, pero todo el mundo que ha hablado me ha dicho ¡Oye, pues, David es un tío muy apañado, un tío de puta madre! Pero la verdad que no lo conozco. Pero, bueno, le echaremos un vistacillo a su web. Bueno, no sé si es suya o se la ha trabajado, no lo sé. No lo sé. ¡Gracias!